¿Para cuándo nos trinco a un Sebum? ¿Cuándo lo teníamos? En... febrero? No, ese era con Jake Cutler en febrero. Ah, no, Sebum es el del bigote, ¿no? El de gorrita, el que tiene gorrita. Sí, sí, yo sé. No te lo vayas a confundir con el Sebum argentino que hay acá. No, es inconfundible. Olvidate. El primo cuando tira beef. Cuando tira beef, el primo. Uno de mis sueños es que me tiren beef. Puta que... Que siento que está re abierto. ¿Cuándo nos trinco a Charly García? Dos, ahí va. ¿Cuándo nos trinco a Charly García? Qué lindo que esto casi...